Cristiano Dahl le canta Se me olvidó a Ángel Aguilar en su concierto Y es que en su más reciente concierto de Cristiano Dahl en Mazatlán Estuvo cantando todos sus éxitos, entre ellos Se me olvidó Cristiano Dahl cuando estaba interpretando esta canción dijo la frase Una morrita bien buena me besó y volteó a ver a Ángel Aguilar Solo vemos que Ángel Aguilar se puso algo nerviosa Y es que esta canción claro no es para dedicar, solo le cantó la frase ya mencionada Algo que hay que recalcar es que Ángel Aguilar se sabe todas las canciones de Cristiano Dahl Esto refleja el apoyo y el amor que le tiene Esta ha sido la primera vez de muchas presentaciones de Cristiano Dahl Donde veremos a Ángel Aguilar acompañándolo en sus conciertos Esperemos que en un futuro hagan una gira juntos Pero ya chicas, si Cristiano Dahl presenta a Ángel Aguilar como su esposa en un concierto O que Ángel Aguilar regaña a Cristiano Dahl por tomar de más Estos videos solo los puedes encontrar aquí en LF Music